Más de 3.000 mujeres se han enfundado su camiseta rosa y han marchado por el centro de Segovia este domingo. Sus pasos persiguen una reivindicación femenina y tienen como combustible una recaudación de fondos para fines solidarios. Muy buenas tardes, enseguida vemos más imágenes de esa marcha de mujeres, pero también estaremos en Segovia por otro motivo bien diferente. Allí se investiga una posible estafa que habría afectado a un centenar de segovianos a los que habrían timado con sus planes de ahorro. El principal sospechoso de la estafa es un militar que también trabajaba como agente de seguros y que se ha suicidado. Presuntamente engañaba a familias de clase media que invertían sus ahorros y les ofrecía intereses que no eran reales. Los pagos podrían superar los 4 millones de euros en total. Ahora se investiga a su viuda y al sobrino. Es el canal bajo de payuelos que abastece 500 hectáreas de regadío y que están sedientas desde hace un mes. Sin saber por qué la administración central ha cortado el suministro. Los agricultores ya han sembrado y ahora no pueden regar. Van a reclamar porque las pérdidas, dicen, son importantes. Y estamos pendientes también de la decisión del Tribunal Supremo que tiene que determinar si Tuzdemont, Clara Ponsatí y Antónico Min pueden presentarse o no a las elecciones del Parlamento Europeo. Se reúne hoy domingo para decidir si aceptan esas candidaturas a pesar de estar huidos del país. En caso de negativa, el expresident ya ha dicho que recurrirá a la justicia europea. La Junta Electoral los excluyó de las listas, pero después la Fiscalía, recuerden, les dio la razón. Cuenta la leyenda que en el año 1158 la lluvia regó con abundancia los campos de León y que la ciudad decidió entonces hacer una ofrenda en la Basílica de San Isidoro para agradecerlo. Hoy se ha recordado de esta forma tan particular que van a ver. Son las cabezadas en las que tradicionalmente Cabildo y Consistorio discuten si esa ofrenda debe ser obligatoria o voluntaria. Rituales anclados en la historia que salpican la comunidad y que nos llevan también a Palencia hoy con esta pedrea de panes y quesillos desde el Cristo de Lotero. En el tiempo esta tarde sigue el ambiente primaveral con algunas rachas de viento algo molestas, más frío al final y muy poquitas nubes. Según avance la semana, eso sí, se irán cubriendo los cielos y volverán las lluvias justo después de los deportes. Se lo contamos con detalle.